David Teniers, monopintor. Este cuadro parece casi una parodia de otro que pintó el mismo Teniers, el archiduque Leopoldo en su galería. En este vemos al pintor ocupado en sus pinceles, visitado por un noble que presumiblemente es su mecenas. El pintor copia uno de los cuadros de la extensa galería en la que se acumulan también esculturas, papeles y otros objetos. Se trata de una broma oculta que probablemente divirtiera al archiduque, el protector de Teniers, que se autoparodia en este mono sabio que pinta. El género que agrupa este tipo de realizaciones se llama Sangerie, del francés Sange, mono. Teniers lo cultivó con frecuencia, lo cual nos habla de la amplia aceptación de que gozaba durante el barroco del siglo XVII.